Propiedades y beneficios de la linaza, en la pérdida de peso. Los beneficios de la linaza para adelgazar, han colocado a la linaza molida entre los mejores productos naturales para quienes tienen sobrepeso y desean bajar sus kilos de exceso. La dieta de la linaza para bajar de peso es ideal para el tratamiento de la obesidad, ya que por su alto contenido en fibras, produce sensación de saciedad. Aprende las diversas formas de incorporar la linaza en tu dieta diaria para bajar de peso. Se ha demostrado que la linaza, una semilla con abundantes propiedades, también es ideal para adelgazar. Las propiedades de la linaza para perder peso, se deben tanto a su alto contenido en ácidos grasos esenciales omega 3, necesarios para mantener los procesos metabólicos y quemar calorías, como a su riqueza en fibras que aportan una sensación de saciedad, ideal para prevenir el riesgo de atracones o estreñomientos, tan frecuentes y temidos en las dietas para bajar de peso. Además, los nutrientes esenciales del aceite de linaza aumentan el consumo de oxígeno a nivel celular, lo que produce energía y sensación de bienestar. Por sus indudables beneficios, el aceite de linaza para perder peso se ha ganado un lugar de privilegio en las dietas para adelgazar. Sin embargo, puede que aún no hayas descubierto las variadas formas de incorporar la linaza a tu dieta diaria. A continuación encontrarás muchas propuestas. Uso de linaza molida en la dieta diaria. Con jugo de naranjas. Dos cucharadas. De linaza molida en un vaso de jugo de naranjas. Con frutas. Dos cucharadas. De linaza molida en una taza de frutas surtidas. Con yogur. Una cucharada. De linaza molida en una taza de yogur. En batido. Licúa una cucharada. De linaza molida en media taza de yogur, media taza de fruta y un puñado de cereal. Otro batido. Una cucharada. De linaza molida en medio vaso de leche descremada, medio vaso de leche de soja, una pizca de canela, esencia de vainilla y un poquito de azúcar, todo licuado. Con cereal. Una cucharada de linaza molida en media taza de cereal. En emparegados. Mezcla jalea, mostaza, queso crema o mantequilla de maní con una cucharada. De linaza para untar el pan. En hamburguesas. Mezcla la carne molida con una cucharada. De linaza. También puedes usar el aceite de linaza como aderezo de ensaladas. Linaza molida para empanizar pollo o pescado. Como sustituto de grasas, huevos y harina, para preparar pan y galletas. Por cada huevo. Una cucharada de linaza molida y tres cucharadas de agua. Por cada cucharada de margarina, mantequilla o aceite de cocina. Tres cucharadas de linaza molida y tres cucharadas de agua. Por cada cucharada de harina, agrega una cucharada de linaza, se puede sustituir hasta la mitad de la harina, por linaza. La cantidad diaria de semillas o aceite de linaza que se sugiere consumir por día, es de una o dos cucharadas, aunque se recomienda tomar la molida y acompañada de suficiente líquido, ya que aumenta hasta cinco veces su tamaño en el estómago. Recuerda que lo ideal es bajar de peso de manera correcta con ejercicios, por tal motivo, no olvides complementar tu dieta de linaza, con ejercicios para quemar grasas, que te ayudarán a alcanzar más pronto, el peso deseado. Gracias por ver el video.